Bienvenida, bienvenido, a otra de las meditaciones del castillo de los tiempos. A través de ella vas a poder ingresar en tus vidas pasadas. Podrás conocer el pueblo, sus costumbres y te encontrarás con el gran druida, el sumo sacerdote celta. Este te ayudará a conocer tu animal de poder y a transmutar toda tu energía. Ponte cómodo y comencemos. Para realizarla puedes estar sentado o acostado, mirando hacia arriba, con las manos hacia los costados sin que nadie te moleste. Comenzaremos con una técnica de respiración que nos ayudará a relajar y olvidar por un momento todo el estrés. Ponte cómodo, cierra los ojos y viajemos. Tomaremos una inhalación por la nariz. Retengo un segundo Y exhalo por la boca Nuevamente Inhalamos por la nariz Y exhalo por la nariz. Retengo uno Dos Y exhalo todas las toxinas Inhalamos Y exhalo todos los problemas Que bien se siente Inhalamos alegría Y exhalo Y exhalo toda la tristeza que tengo acumulada Muy bien Inhalamos paz Retengo uno Dos Tres Cuatro Cinco Y exhalo todo lo malo que nos haya quedado guardado Ya estamos mucho más relajados Podemos normalizar la respiración Pero ahora Iremos más allá Nos vamos a centralizar en la respiración Y si te fijas Comienza a aparecer una pequeña lucecita Que a medida que pasa por los párpados Se relajan Y esta se traslada hacia la boca Hacia la mandíbula La ilumina Relaja Y hasta queda ligeramente abierta A medida que va recorriendo todos los puntos De la cabeza Esta luz va creciendo Y ahora está en el cuello Que lo rodea Y relaja Pasa a los hombros Y les brinda calor Y pasa al pecho Donde te rodea Y te llena de paz Sientes como esta luz crece y crece Y pasa por tus muslos Rodillas Y baile mirando los dolores Y baile mirando los dolores Pantorrillas Te abraza los tobillos Y pasa a los pies Y los masajea Ya estás completamente relajado La luz ha crecido Y ha iluminado todo el cuerpo Esta es tu propia energía ¿De qué color es? Sientes que es tan poderosa Que el cuerpo físico Ha quedado inmóvil Relajado Que es el mejor momento Para viajar En un momento Te pediré Que imagines Que estás En la torre más alta Del castillo de los tiempos Y ahora Imaginemos que estamos En la torre más alta Del castillo de los tiempos Justo Frente a una escalera Con apenas 10 escalones Que te llevará Hacia el salón principal Por cada escalón que bajemos Iremos descendiendo A un estado mental Cada vez más profundo 10 9 Observa Cómo entras Cada vez más profundo 8 7 Más y más dentro del sueño 6 5 Cada vez más profundo Y relajado 4 Estás llegando 3 2 Estás en lo más profundo De tu mente 1 Llegaste Muy bien Ya estás justo En el salón principal Del castillo ¿Qué colores tiene? ¿Es un castillo antiguo? Observa Es un salón inmenso Con infinidad de puertas En un momento Escucharás Una puerta Que se abrirá A tus espaldas Y saldrá un guía Alguien muy especial Para ti Él se te acercará Y será el encargado De hacer tu recorrido A través del salón Date la vuelta Y observa A tu guía ¿Lo conoces? Pregúntale su nombre A continuación Te invita a recorrer el salón Y ves que se ilumina Una puerta de color verde Te acercas Y ves que dice La puerta de los celtas ¿Cómo es? ¿Tiene inscripciones? ¿Dibujos? ¿Algún símbolo? A través de esta puerta Ingresarás A un antiguo Pueblo celta En el año 535 a.C. Te mezclarás Con la gente Del pueblo Probarás Su comida Y caminarás Por sus bosques Y al final Del recorrido Te encontrarás Con el druida Supremo En la caverna A continuación Tu guía Te dará un consejo Que será clave En la búsqueda De este viaje Y un amuleto Que te protegerá De cualquier miedo O mal Que te pueda acechar Pregúntale ¿Cuál es el consejo? Escúchalo Y recuérdalo Luego El guía saca De una bolsa Un amuleto Con una cuerda Tómalo Con tus manos Obsérvalo Y póntelo Le agradeces Y le dices Que en breve Se verán Nuevamente Ya estás preparado Entonces Acércate E ingresa A través De la puerta De los celtas Listo Ha viajado A través Del tiempo Es el año 535 Antes de Cristo En alguno De los pueblos Celtas Observa Que hermoso Paisaje Un cielo Bien celeste Con algunas nubes Mucha vegetación Con todas las gamas De verde El perfume De sus flores Armoniza Perfectamente Con la frescura Del ambiente Sus árboles Son inmensos Sus hojas Se fundan Con el sonido De los pájaros Y es completamente Relajante Gira la cabeza Te vas a encontrar Con un sendero Tómalo Mientras avanzas Por él Empiezas a recordar Que ya estuviste aquí Cada lugar Que miras Que oyes Te es muy familiar Ya sabes Que es parte De una de tus vidas Al final del sendero Verás Un puente Que cruza Un gran río Ve hacia él Y cuando llegues A la mitad Detente por un instante Escucha Y disfruta Y disfruta lo tranquilo Que se siente Tómate un tiempo Quizás Veas criaturas Elementales Gnomos Hadas Dúnega un tiempo Tocas Dúnega un trámano Dúnega un tiempo En un minuto te pediré que cruces el puente y sigas por el sendero. Continúa tu viaje a través del sendero. Ya está oscureciendo. Recuerda que tienes el amuleto que te dio el guía por si sientes temor o te sientes amenazado. No solo te protegerá, sino que ante cualquier oscuridad la puedes transformar en luz. Sigue caminando. A pocos metros divisas un resplandor. Caminá hacia allí. A medida que te acercas descubres que es una fogata y que a su alrededor hay gente. Algunos bailan alrededor de ella, otros comen y beben. No. 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 de ellos se acerca, se presenta, te recuerda a alguien, pregúntale el nombre, de donde se conocen, es tu guía, a partir de aquí, él te acompañará, te dice que te unas, que eres parte de su tribu, que disfrutes de esta fiesta en honor a tu vuelta, ve con ellos. Gracias. 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 Ve a la ronda del fuego. Tu guía te toma de la mano e invita a participar de la danza alrededor del fuego ¡Únete! ¡Únete! Eres feliz, estás recordando tantas cosas, ¿lo sientes? Sucesivamente, te dice que debes ir a la casa del ermitario, el gran druida, el gran mago Que tiene que decirte algo muy importante acerca de lo que viniste a buscar Nuevamente se dirigen por el sendero Y ven, en una pequeña colina, una especie de choza muy humilde pero hermosa Véase allí Golpea la puerta y pasa Ahí está el gran druida, el sumo sacerdote de la comunidad, el más sabio y mayor mago de los tiempos Te invita a pasar y que tomes asiento Él te estaba esperando, ya que tiene un gran consejo para darte Pregúntale su nombre Conversa con él Haz todas las preguntas que necesites Él te conoce y sabe absolutamente todo de tus vidas Bien, vamos a ver Y ya está. 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 Cuando desees volver, siempre estará el mago, siempre aconsejando. Y ya está. 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 Y ya está.